Música Desde la S. Popayán estamos comprometidos con la salud de nuestras mujeres. Por eso desde el programa de atención prenatal hacemos un seguimiento a la salud de nuestras mamitas y de los bebés. Música La invitación es para que todas las mamás que se enteren, que sepan que están embarazadas, ingresen al programa antes de la semana 10. La importancia para poderlas revisar, examinar, solicitar todos los paraclínicos pertinentes con el fin de determinar riesgos y posibles enfermedades que puedan afectar tanto la salud del bebé como de las mamás. Música Desde la S. Popayán trabajamos de corazón. Música